...he escuchado y con la oportunidad de que hoy se convierta en mis fans. Has llegado a mucha gente con el sencillo de un sueño, que es muy guapachoso, es con salsa. ¿Cómo surgió esta colaboración? Fíjate que el año, este año, a principios de año dije como que me quiero abrir a la cumbia. Por si tengo una canción que se llama Amame, que le ha ido muy bien, es de las que más plays tiene, no solo en mis plataformas, sino también en YouTube. Y dije, quiero hacer alguna colaboración en cumbia, me invitaron a hacer un sueño. Después de esa colaboré con Mariana Suadana componiendo su sencillo de Ya no cabes en mi vida. Y ahora va a sacar otro nuevo que compuse con un amigo que se llama Jimmy Cruz, que se llama La Chismeadera. Y bueno, la neta es que se ha abierto por ahí el camino de la cumbia y se también ha mamedo de toco en Superlamas. Como que dije, ah, estaría padre, y como que se abrió todo. Entonces yo también confío mucho en esas cosas que se dan. Obviamente no soy un representante de la cumbia, me gusta más el pop, pero tampoco estoy negado. Y yo creo que como mexicanos, cuando nos sueltan un buen cumbión, siempre dan ganas de raspar la suela. Eso, como debe ser. Y oye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En dos botellas se ha convertido mi sol Le cuento el mundo que te ha ayudado a ver yo soy Y te volví, y te he dejado de extrañar La herencia en el que dijiste ya no te amo De ser todas las soluciones y las que damos Deber exigir, deberir los besos mal Y deberir, quedarte en todo lo que no estén en soledad Echar atrás, entiéndonos a ver cómo brillar Y no sentir que caiga ese discurso Y despertar, sin recordar tu ausencia Y quedaría por tremenda misión La realidad es que yo no sé administrar Lo que no sé más a la boca de los que traer Mi corazón, Padre, yo sigo solo a ver Y no sentir que caiga ese discurso 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 Y despertar, sin recordar tu ausencia Y no sentir que caiga ese discurso Y no sentir que caiga ese discurso Y no sentir que caiga ese discurso Si es que ya estoy recogando silencio, me quedaría por tener amnesia, amnesia, me quedaría por tener amnesia. Amnesia 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 Amnesia